Vamos Barbie a la fiesta Hola Barbie Hola Ken ¿Quieres ir a dar una vuelta a mi coche? Vale Ken Súbete a mi coche Ya Barbie soy, en tu Barbie mundo Hecha de plástico, es fantástico Te puedes peinar y desarrollar Fantasía, soy tu creación Vamos Barbie a la fiesta Ya Barbie soy, en tu Barbie mundo Hecha de plástico, es fantástico Te puedes peinar y desarrollar Fantasía, soy tu creación Latina, yo soy, mundo hecho por ti Teme, teme, tu muñeca Mi música rock and roll, el glamour, el dolor Bésame, tocame, banky, banky Tocame, tu temor Y dices, que estoy tuya Niña Barbie soy, en tu Barbie mundo Hecha de plástico, es fantástico Te puedes peinar y desarrollar Matasía, soy tu creación Vamos Barbie a la fiesta 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 Hazme hablar, caminar, que deseas de mi Puedo actuar, como así, suplicar para ti Puedo actuar, como así, suplicar para ti Me llamo Barbie soy, en tu Barbie mundo Hecha de plástico, es fantástico Te puedes peinar y desarrollar Fantasía, soy tu creación Vamos Barbie a la fiesta 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 Ay, me estoy viviendo tanto Bueno Bobby, solo estamos empezando Ay, te amo Ken Un saludo Un saludo Un saludo Give it to me baby Ah ha, ah ha Give it to me baby Ah ha, ah ha Give it to me baby Ah ha, ah ha And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis You know it's kind of hard to get along today Our subject isn't cool but he fakes it anyway He may not have a clue and he may not have style But everything he lacks, well he makes up in denial So don't debate, play us straight You know it really doesn't get in any way You gotta play the feel And keep it real For you no way For you no way So if you don't break Just overcompensate At least you know You can always go on Ricky Lake The world needs one of these eyes Hey, hey, do that brand new thing Give it to me baby Ah ha, ah ha Give it to me baby Ah ha, ah ha Give it to me baby Ah ha, ah ha And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy He made some cool tunes Not just any will suffice But they didn't have ice cubes So he bought vanilla ice Now cruising in his pinto He sees homies as he passed But if he looks twice They're gonna kick his lily ass So don't debate Play us straight You know it really doesn't get in any way